Todos los indicios apuntan día a día que ha existido durante muchos años una trama de financiación ilegal en el Partido Popular, ligada al caso Gürtel y orquestada desde la sede central del partido por su máximo responsable económico, el señor Bárcenas, actualmente en prisión. Pero está en cuestión no sólo la financiación del partido que hoy gobierna España, sino la propia limpieza de los procesos electorales en nuestro país. Pero además en las últimas horas han aparecido testimonios y documentos que comprometen gravemente al actual presidente del Gobierno, el señor Rajoy. Hay testimonios y documentos que indican, que indicarían que el señor Rajoy ha estado recibiendo, ha podido estar recibiendo dinero no declarado mientras formaba parte del Gobierno. De ser cierto, esto último sería una manifiesta ilegalidad y una violación de la ley de incompatibilidades. Si esto fuera cierto, estaríamos además ante un segundo hecho también de la máxima gravedad. Porque el señor Rajoy hace muy pocas semanas ha negado públicamente haber recibido este dinero. Si se confirma que lo recibió, estaríamos, además de ante una ilegalidad, estaríamos ante una mentira. Si cobrar dinero de forma indebida es ilegal, mentir públicamente es inmoral. Y ambas cosas son incompatibles con gobernar una democracia. Lamentablemente, hoy está en cuestión la honorabilidad personal del presidente del Gobierno de España. Y esto no afecta solo al señor Rajoy y a su partido, porque mientras haya una sombra de duda sobre la honorabilidad del presidente del Gobierno, estará afectado el corazón del sistema democrático y sufrirá el prestigio de España en el mundo. Pero, creemos que el señor Rajoy tiene la obligación política de comparecer inmediatamente ante el Parlamento y responder claramente, claramente es decir, con un sí o con un no, a dos preguntas. Primera pregunta. ¿Ha recibido, recibió pagos externos a su retribución oficial como miembro del Gobierno? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿Ha dicho la verdad cuando ha negado públicamente haber recibido estos pagos? ¿Sí o no? Si ha cobrado indebidamente siendo ministro y ha mentido siendo presidente, no puede seguir gobernando España. Emplazamos, pues, al presidente del Gobierno a decir la verdad. Y le decimos que si no puede decir la verdad, entonces tendrá que dejarlo. No se trata ni de las veces ni de los tonos. Se trata de la petición de fondo. Creemos que no puede gobernar con la ruleta rusa de Bárcenas.